Ahora sí, en limpio nos encontramos en Complejo Comercial Unicachi La cobertura nuevamente Nos habíamos cortado la transmisión porque teníamos copyright, ¿no? copyright A veces hacemos transmisión de una buena cantidad de horas Y toca una música y nos malogra todo el video, ¿no? Por esa razón es que hemos hecho el corte respectivo, ¿no? A veces es muy, 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 muy... Se ve feíto que pasen esas cosas, ¿no? Que por una canción lo malogres todo el video, ¿no? Estamos en Complejo Comercial Unicachi Aquí en Pro Unicachi sin transmisión en vivo y en directo en día de hoy Unicachi sin transmisión en vivo y en directo en día de hoy Música Música ¡Gracias por ver! 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 A veces renegamos también, pero tratamos de ya controlarnos, ¿no? Antes sí nos renegábamos duro, ¿no? Yo me recuerdo que nos estábamos en unas renegadas, pero espectaculares. Ya después ya poco a poco hemos ido mejorando en ese aspecto también, ¿no? Tratando de llevar siempre lo mejor que se pueda, ¿no? A veces quizás hay algunos errores también, pero tratamos de llevar lo mejor que se pueda. Para que se vea bonito también, para que ustedes también se sientan a gusto también con la transmisión, ¿no? Listo. A ver, Ricardo Avendaño Platero de Tacna, saludos. También nos siguen desde la ciudad de Tacna, ¿no? Ahí a Ricardo Avendaño Platero, a toda la familia Avendaño, a toda la familia Platero allá en la ciudad heroica de Tacna. A ver, ¿por dónde se encontrará? Por Ciudad Nueva o por el cercano, ¿no? Alto Alianza, quizás por el aeropuerto por ahí o Ciudad Perdida, creo que ahí, ¿no? Sí. Estuvimos hace poco también ahí transmitiendo el carnaval, ¿no? Agradecemos también a la familia que nos dio la oportunidad de ir a la ciudad de Tacna, ¿no? Muchas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, Elvis Ramos, ¿no? Una entrevista al presidente, pues a ver, hemos dado ya dos entrevistas, ¿no? Podemos hacer una tercera entrevista también, creo. A ver, vamos a ver, vamos a ver la posibilidad, ¿ya? Vamos a ver la posibilidad. A ver, Juan Polloqueri también, ¿no? Ahí está. Muy buena transmisión, amigo, ¿no? Dicen, ¿no? Y Basilio Quispe, muchas gracias a la familia Quispe, a la familia Quispe también. ¿Y el camarón no toma? ¿Corona? No, no. Nosotros tomamos vino, vino tomamos. Lista, a ver, Elvis Ramos, a mi petición, dice, ¿no? Johnny Mamani Cruz, saludos desde Gamarra, ahí está. Muchos también que nos están sintonizando por Gamarra. Paulito Capacira también. Perciapú, excelente transmisión. Santos Gael, complejo comercial y residencial de Unicachicomas. Comas, ajá, por aquí. A ver, Brian Elías, a paz a mamani. Buenas tardes, amigos, saludos desde Tacna, Perú. Está buena la transmisión, nos dice. Ahorita vamos a hacer una entrevista, ¿ya? Vamos a dar una entrevista y ya para cerrar también, ¿no? A ver. Hoy y mañana y cacharpar, y dicen, ¿no? Entonces eso quiere decir que hoy día empieza mañana la central y el día lunes la curación, como dicen, ¿no? Yo no entendía mucho de esas cosas, pero habían sabido curar, ¿no? Yo pensé que era papaya que tomaban, ¿no? Yo dije, ¿por qué toman tanta gaseosa? Como dicen, refresco, ¿no? Tanto toman papaya, 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 tanto así. ¿Por qué? ¿Por qué decía? Solís una coronita. No sé, la rosa te manda. Ah, ahí, ahí, ahí. ¿Para la sed? Listo, gracias, 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 gracias. No, esto sí es cerveza, pues, ¿sí o no? Esto sí, esto sí. Yo quería papaya, mira. Ya, pues, no hay, no hay nada que hacer. Corona. Había sido corona. Este es más o menos, a ver. Por si acaso, mira, Unikachi City toma la cerveza más fina, dice, mira. A ver, vamos a leer. Ahí dice, corona extra, por si acaso. Mira, corona extra. A ver, a ver, vamos a enfocar bien. Ahí dice, la cerveza más fina. Ay, ay, ay. Estamos con la cerveza más fina. Pero ahorita vamos a dar a la banda y la banda va a saborear eso. Nosotros tenemos un compromiso de más nochecita. Y tenemos que estar ahí, eh, presente ahí, ¿no? No podemos fallar también. Eh, como decía, a ver, vamos a seguir leyendo los comentarios. Quizás hay algunas opiniones también. Eh, eh, Cosme, ahí está, ¿no? Ya, a ver, Luz Karina Cuarita Choque. Eh, a ver, Luz Karina Cuarita, excelente transmisión. Ahí dice, muchas gracias, Luz Karina Cuarita Choque. No se olviden de compartir la transmisión. Vamos a hacer una entrevista ya al presidente de la asociación distrital Unikachi. A ver. ¿Para qué canal está firmando? ¿Para qué canal está firmando? Para Unikachi City. Ah, para Unikachi, por el aniversario. ¿La persona no puede ganar de otro? No, somos Unikachi City. Es la patina del país. ¿Ah, sí? Unikachi City. Ah, genial. Sí, listo. Gracias. Listo, ahora sí, ahí está. Nos están haciendo la pregunta todavía. A ver, ¿qué canal somos? No somos canal, pues ya. O el canal internacional. Elvira Cuarita, ahí está. ¿Dónde están? Estamos en Complejo Comercial Unikachi. Cuarita Leonardo, un saludo para Fabiola Cuarita Uchazara del distrito de Unikachi. Entonces, los saludos respectivos a Fabiola Cuarita Uchazara del distrito de Unikachi. Ahora sí, nosotros vamos a pedir algunas palabras. A ver, una entrevista ya al presidente de la asociación distrital Unikachi. A ver, ahora sí, nos encontramos con el presidente de la asociación distrital Unikachi. Algunas palabras por este aniversario, 41 aniversario de nuestro distrito de Unikachi. Así es, verdaderamente, hermanos de Unikachi, hoy ya estamos en el circuito de visitas a todas las empresas comerciales de Unikachi por este gran aniversario, por la creación política de nuestro distrito de Unikachi. Hoy, una marca, gracias a todos hermanos de Unikachi, que han hecho posible. este, este logro. Me felicito. Yo, de todo corazón, he programado este circuito de visitas. Tal como, tal como hemos mencionado. Este circuito, la banda, la llegada de la banda estaba programada para las 8 de la mañana. Unikachi World Capital, en el cual, prácticamente, por tema de migración, ha salido un poco tarde de allá de Busaguadero, el bus que ha traído a la banda, espectacular, hacia Lima, donde nosotros, nada más, a veces, a veces, como organizadores, como presidentes, un poco, un poco, siento mal de no haber cumplido al 100% el programa. Pero, lamentablemente, la hora, ¿no?, pasa. Los hermanos de Unikachi no están entusiasmados, visitas, entonces, a veces, hay una, una algarabía, total, ¿no?, por este gran aniversario de la creación política del distrito de Unikachi. Bueno, saludar es, ¿no?, recordar, aniversario, es una, digamos, nostalgia, es recordar a los hermanos y hermanas de Unikachi que lucharon, ¿no?, para que Unikachi suba a categoría de distrito. En lo cual, nosotros, hoy celebramos, hoy, sábado y mañana, domingo. Mañana, domingo, con todas las formalidades del caso, celebramos en el Centro Histórico de Lima, con un gran pasacalle. A partir de las 8 se inicia este gran evento festivo. Luego, todo el programa general se cumplirá en el Centro Histórico de Lima, todos los actos protocolares. Ahí estará acompañándonos nuestras autoridades de Unikachi, ¿no?, a todos los representantes de instituciones culturales y empresas comerciales. Un abrazo, hermanos y hermanas, a todos ustedes. Un abrazo a nombre de la institución matriz, la asociación distrital de Unikachi. Nosotros estamos trabajando con una meta de desarrollo. Nosotros somos conscientes del proceso de la institución matriz, Adu. Pero mi persona, mientras como presidente, siempre va a luchar por un objetivo de desarrollo. Ahora es la segunda agenda. La otra agenda es recuperar la marca Unikachi. Y punto. Nada más. Y de ahí, hermanos. Gracias, hermanos. Y quien continúe de partir de... ¿No? De periodo. Ya. Que siga esa senda de desarrollo. Nada más. Muchas gracias, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Mañana festejemos nuestro aniversario, 41 aniversario de la creación política. Hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos reído, alegrado por todos estos logros. Hay una satisfacción tremenda. Y cada uno de nosotros tenemos que ser una pieza para construir este castillo de la marca Unikachi. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Solín, Unikachi City. Gracias por esta linda transmisión, cobertura. Ahora nos dirigiremos a otro centro comercial Unikachi. Luego vamos a Villa Salvador, que también nuestros hermanos. Ahí estará el ensayo general. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Caquetá. Caquetá. ¿Luego? Luego, Villa Salvador. Villa Salvador. Ahí está. Nuestros hermanos están ensayando. Nos están esperando. Ya, descanso de la banda. Mañana tendrán las horas. Desde las ocho de la mañana estamos en Plaza de Armas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Mañana entonces a las ocho de la mañana, concentración. Luego... Parque Muralla. Parque Muralla. Parque Muralla. Ahí están nuestras autoridades. Hay un circuito también. La municipalidad. Hay un recorrido. Circuito de recorrido. Partida. Y final. Ahí está en la página de ADU. Ahí está el permiso. Ahí está el plano de recorrido. Comprendan. Vean. Entren a la página de ADU. Ahí está toda la información, hermanos de mis tachinos. Gracias. Muchas gracias. Aquí vamos. Nos quedamos con la banda. Especialidad. Policia. Vamos. ¿A qué hora viene la villa? Dice ya. Como nos confirman. Vamos a estar. Vamos. Vamos a estar de acá. Nos vamos para Caquetá. Y luego nos vamos directamente. Ya nos viene hasta Villa El Salvador. Y aquí nos vamos a Caquetá. Y luego a Villa El Salvador. A ver vamos. ¿A qué hora viene la villa? Don tía, ¿no? Saludos para mi tiki Isabelita. Saludos desde el Zagüedero. Elvis Ramos. También. A ver. Hay bloqueados. Nosotros. De la página. Que está chistida. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Me falta. Ahí está. Hemos reconocido. Para nuevas. A ver. Nos dicen. A ver. Quizás. Este. Mediante la página. A veces. A veces. Yo digo. Bueno. En el caso de la página única. Si te hablo. A veces. Este. Mucha. Mucha gente. O. Mucha gente. Se bloquea. De la página única. Si te me refiero. No de otras páginas. La moderación. En el caso de los insultos. Y todo eso. Está en alto. Muy alto. Probablemente. Por eso. A muchos. Generalmente. Cuando. Hay insultos. Se toma esa decisión. Automáticamente. Por moderación. Zas. ¿No? Eso es lo que pasa. A veces. Nos escriben también. Mira. Aparecí. Así. 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 Y nosotros. Nos encargan. Ah. Decimos. A ver. Vamos a verificar. Qué pasó. Y luego. Lo. Lo. Solucionamos. También. Eso. ¿No? A ver. Cuando uno. A ver. ¿No? Dice. Ahí está. Ya vio. Algún negocio. Dice. No. Ahí está. También. Ahí. Todos los comentarios. Ah. Está. Es válido. ¿No? Todos los comentarios. Todo es válido. Todo. Mientras no sea con insultos. Todo es válido. Ahí está. Pregúntale. ¿Desde cuándo es presidente de ADOS? Dice. ¿No? Cuando uno. Vive de esto. Es difícil que suelte. Dice. ¿No? Ya vio algún negocio. ¿No? Ya. Mientras no sea con insultos. No hay ningún problema. En la página. ¿No? En la página. Saludos a ver. De la IEP 7686. 69. Pazcachi. Vamos señor. John Roger. Lice Rubén. Pastor. Y Conachalco. También. No se puede ver la página de ADOS. Los que están bloqueados. Sí. Eso pasa. ¿No? Cuando se bloquea. No se puede ver. Absolutamente nada. ¿No? Eso también. En la página Unicatch City pasa. ¿No? Hay veces. Generalmente por moderación. Como tenemos. En moderación. Muy alto. Se hace. Se hace. Automáticamente se bloquea. A veces. ¿No? Ya. Pues. ¿No? Quizás. Por insultos. Que habíamos. Palabras. Que son muy. Palabras malas. Lo ponemos. En esa opción. ¿No? A ver. Vamos a cañar. Dicen. Choco. Adilla. Ahí está. Vamos. Chocos. Ahí está. Vamos a cañar. Dicen. ¿No? Ahí está. A ver. Sí. Claro que sí. Entiendo. Conach. Gutierrez Sandoval. Sí. Claro que sí. No estamos hablando de Unicatch City. ¿No? Yo solamente pongo como un ejemplo. ¿No? Hablo de la página también. ¿No? A veces. Cuando es. Hay. También en la página Unicatch City. Muchos que se han. Tenido ese. Bloqueo. ¿No? Porque. Han sido insultos. Muy especiales. ¿No? No. Nosotros. Siempre tratamos de. Comentarios están bien. Todos los comentarios son bienvenidos. Pero insultos. No. Listo. Entonces seguimos. Primera entrada de Pro. Mega Mercado. Estamos en. Complejo Comercial Unicatch City. A ver. Habla Soli. Mañana estaremos bailando con mucha alegría. Con los bloques morenada. Imparables. Por siempre. Ahí está. Mañana le queremos ver bailando. Pero alegres. Aquel que esté triste. Aquel que esté todo. Ahí pensativo. Con la cara de sargento. Sargento. Atapallo vamos a llevar. Y le vamos a cantar. Ya saben ya. Mañana. Tienen que estar todos alegres. Se festeja. Era el 41 años de creación política de nuestro distrito. Alegres. ¿No? Para eso también. Bailamos. ¿No? No. 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 No vamos a ir a bailar. Todos tristes también. ¿No? Esperamos verle a todos. Con esa alegría. El día de mañana. Para bailar. Con la banda espectacular. Bolivia. Y seguramente va a haber otras bandas también. Que van a tocar. Para los distintos grupos. Que van a estar. Presentándose el día de mañana. ¿No? A ver. Cristian. Ahí está. CZ. Cristian. Salud y éxito. Dice. ¿No? Ahí está. Salud y éxito. Salud. 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 Salud a todos. Salud. Somos Univert City del Perú. Para el mundo. Transmisión en vivo y en directo. Complejo comercial. Unicachi. Gracias por la edición. Edición Juaní Sumau. Miren. Ya me estoy terminando la corona. Ojas que va. Alguien me quiere ayudar. Nosotros ya tomamos papaya. Listo. Ya me ibas a ver. Univert City del Perú. Univert City del Perú. Univert City del Perú. Listo, así Así Ahí está mirando, la tía está apatando, ahí está la tía, a la primera boda que hemos salido, ahí está la tía de la familia el día de hoy, que está también aquí haciéndose presente, la banda también se retira y nosotros también creo que ya nos vamos a retirar ya hasta otro punto, nos dice hasta acá que está Unikachi City, estamos haciendo la transmisión en vivo y en directo, mira. Esta es la espectacular Olivia, ahí están todos los integrantes del día de hoy, ¿no? El día de hoy y nosotros nos trasladamos también, ya se prendieron las luces también, ¿no? Y nosotros vamos avanzando, estarán Tahuacañán, ¿no? Porque tenemos más noche también que estar presente en otro lugar, tenemos que estar también en otro lugar. Alguien, 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 ahí está. Si no, yo voy a estar por ahí tirado, pues, no me conviene. Salud, 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 salud. ¿Qué tía? ¿Qué tía? Sí, pero también es un tío que no es el Wife. ¿Wife? Ahí era el Wife. ¿Comunicación? ¿Qué tía? ¿Qué producción es? ¿Qué producción es? Unikachi City. ¿Qué tía? ¿Qué tía? ¿Qué tía? Unikachi City. ¿Cómo te interrope? No, 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 no. ¿Qué tía? Interrope. ¿Qué tía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tía? ¿Qué tía? esto aquí un momento si, ya, listo este, listo a ver, ahora si nosotros, mira es la reunión de helicones, mira, así conversan los helicones, miren han visto han visto, así de esa forma todos los helicones conversan reunión de helicones, ahí está para el tiktok como decimos los oscototos, así conversan vieron, miren de niñito mirábamos los helicones y decíamos, listo ahora si, se aborda el bus para irnos a Caquetá, nosotros vamos a cortar la transmisión y regresamos desde Caquetá, nos vamos a Caquetá, ¿no? si, listo nos vamos a Caquetá nosotros vamos a acompañar también hasta ese punto de ahí se van directamente a Villa de Salvador nosotros tomamos otro rumbo pequeñito y ya para estar listo el día de mañana también, ¿no? tenemos que estar sanos sobrios especiales con el pie bien descansadito el día de mañana también, ¿no? para dar una cobertura pero de una cobertura buena, ¿no? si no vamos a estar por ahí moviendo el pie como ahora, pues, ¿no? nos hemos cansado de un pie nos hemos parado como gallinita de otro pie de otro pie así, ¿no? ahorita vamos a comer en el carro también nuestra comidita que nos hemos alzacido más bien, no saludos más bien a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy, ¿no? a ver, Antonio Mamani, Zaire también Yoli, Avendaño muchos saludos Solín por su transmisión y así también saludos a mis primos David y Néstor Uchazara Vidal Uchazara entonces los saluditos respectivos a cada uno de ustedes muchísimas gracias Conas Gutiérrez Sandoval Unical City espectacular transmisión se le agradece no, muchas gracias Macien a ustedes a ustedes por esa compañía que nos hacen también en todo momento muchas gracias Macien Conas Gutiérrez Sandoval muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado interactuando el día de hoy vamos a estar dando cobertura caquetalmas y luego tenemos que ir al descanso respectivo también para poder estar mañana con la transmisión exclusiva a través de dos cámaras ¿no? ya seguramente Joel va a estar alistando también el pie para estar supongo que él va a estar más más este más como se dice mucho más activo ¿no? nosotros tenemos que estar en un evento un cortito evento estar ahí presentes también pero ya nos retiramos ¿no? ahí listo hola amigo un maranda zafiro hola amigo ahí está el bus que nos va a llevar hasta caquetá a ver amigos de caquetá espérenos para que podamos también bailar o puedan bailar al son de la banda espectacular bolivia un maranda zafiro hola amigo si ricardo taquila ahí está Jonás Gutiérrez caquetá por donde queda que me suena es el lugar también hay mercado ahí eso es lo que dice el segundo lugar donde han estado los pobladores o la gente colonia única china es caquetá nos dicen no ahí por cerca a ver san martín ¿no? por san martín a ver listo suya a ver ya la batería también nos está fallando si a única city felicitaciones por ponernos al tanto de actividad programada por nuestra universidad de única chilosa 100 en la capital lima listo amigos ahora si nosotros cortamos la transmisión y estamos regresando desde otro punto de esta cajeta muchas gracias permiso y estamos de vuelta amigos volvemos enseguida